Nosotros en esta oportunidad rendimos homenaje a aquel capitán y a nuestro país de esta manera y tengo que agradecer a todos ustedes, padres de familia, por darse cita a este gran homenaje. A las instituciones educativas, por vestirse de las mejores ganas para rendir los honores a nuestra patria y a nuestro querido capitán Beruján Caballero. Muchísimas gracias a todos ustedes por comprender que la independencia y el patriotismo no se radica solamente en los colores de nuestra bandera, en nuestro himno y en nuestros símbolos nacionales, sino que también representa la lucha cotidiana de dejar en alto el compromiso que tenemos con nuestro querido Paraguay. Muchas gracias a ustedes por su lucha cotidiana, por su tarea diaria con su familia, con su trabajo y con todos sus quehaceres de darle oportunidad a que este país se desarrolle a partir de sus casas, de sus barrios, de sus comunidades y a partir de nuestro querido Tomatín, permitir este desarrollo de nuestra República del Paraguay. Muchas gracias a ustedes por esa decisión de siempre, de acompañar todo acto que tiene este carácter, de estar presente, de vestir sus mejores galas y de demostrar de esa manera su patriotismo. Muchas gracias por darse cita a esta oportunidad, felicito a mis compañeros de la Municipalidad de Tomatín por esta organización, al Ministerio de Educación y Cultura a través de la supervisión, a través de sus directores, a través de sus profesores, a los padres de familia y a sus alumnos por mostrar lo mejor que tienen a favor de nuestro país y demostrar de esa manera el patriotismo. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes hoy acá. Muchas felicidades a todos los tomateños, a todos los paraguayos y viva la República del Paraguay. Han sido las palabras de bienvenida del Intendente Municipal de la Ciudad de Tomatín, Lic. Dan Alberto González Vera. Capitán Pedro Juan Caballero Nació en Tomatín en el año 1785, hijo de Lucía García y el comandante Luis Caballero, quien falleció tras una decisiva misión poco antes de la batalla de Tacuarí. El Capitán Pedro Juan Caballero tuvo relevante actuación contra Belgrano en Paraguay y Tacuarí. Cuando era inminente el descubrimiento del proceso revolucionario, Pedro Juan Caballero asumió la jefatura de los patriotas en ausencia de los jefes de mayor jerarquía, yegros y cabañas. En la noche del 14 de mayo, el Capitán Caballero ocupó el cuartel de infantería o cuartel de la plaza. Al amanecer del día 15 de mayo, con la independencia del Paraguay, una salva de 21 cañonazos saludó el nacimiento de la patria independiente. A continuación, docentes de distintas instituciones educativas se acercan al palco oficial para solicitar la venia correspondiente ya, dar inicio a este gran desfile estudiantil aquí sobre la calle 14 de mayo. Homenaje a un aniversario más de la independencia de nuestra patria. Homenaje también al prócero máximo de nuestra independencia, el tobateño Capitán Pedro Juan Caballero.